Lo hemos dicho desde el primer momento, EH Bildu es y será un muro para la extrema derecha. Al igual que en Euskal Herria, también en Europa, los votos a EH Bildu van a ser votos para combatir y poner freno a la extrema derecha, porque en estas elecciones la ultraderecha es un riesgo real. Muchos de los derechos conseguidos gracias a años de trabajo y de lucha están ahora en peligro. También los derechos de las mujeres y eso no podemos permitirlo. Hablamos de los derechos de las mujeres en especial. Siempre que han tenido ocasión, en cuanto ha llegado al Gobierno, la extrema derecha ha demostrado muy claramente su oposición a respetar la autonomía y la decisión de las mujeres. Polonia es un ejemplo de eso. Allí prohibieron el aborto y el resultado ha sido terrible. Muchas mujeres han muerto, muerto por prácticas abortivas inadecuadas o por falta de atención sanitaria. Frente a ello, nuestro compromiso es tan claro como firme. Garantizaremos también en Europa el derecho al aborto. Y la capacidad de las mujeres que tenemos para decidir sobre nuestros propios cuerpos. Promoveremos una red europea de solidaridad y daremos todo el apoyo y todo el reconocimiento al movimiento feminista, para que toda mujer que así lo decida pueda interrumpir su embarazo de forma gratuita y segura. Gracias. 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 Gracias.